¿Qué pasaba? Ahí, ¿qué pasaba? Este, no me acuerdo. Ah, el otro. El otro costado. Muy bien. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces, entonces, vamos a probar algo. Vamos a probar algo. Vamos a hacer, vamos a ir marcando con el 1. Ahora sí, te invito, te invito a que estás sentada, sentado, y decís che, qué embol esto que estoy haciendo. Y decís ¿qué? ¿Le puedo poner onda? ¿Le pongo onda? ¿Me levanto y levanto mi viernes? ¿Por qué? Está buenísimo con esto. Está buenísimo porque... Manu, después podemos sumar para cerrar una canción, por ejemplo. Obvio, eso. Ahora se viene la canción con arreglo y todo. Sí, sí, complejo, complejo. Yo, lo que armemos ahora, les quiero hacer la dirección de cada parte. Entonces, miren cómo va a ser. Ahora es importante que vengas marcando en lo posible siempre el 1 con las piernas. A ver, eso lo venimos viendo es un montón, pero es importantísimo que tengas la conciencia de que hay un pulso. la única forma por ahora que la podés marcar es con las piernas, con los pies, de un lado al otro. Quien no pasa nada. Y márquenlo de alguna manera. Lo podés marcar con una mano en la mesa, lo podés marcar con la cabeza, con el hombro, con lo que quieran. Entonces, vamos a hacer esto. Yo les voy a ir diciendo cuál va y lo vamos armando. Entonces, miren cómo venimos. Venimos marcando siempre el 1, 2. Ustedes, hagan el 2. ¿Cómo era el 2? Un ratito. Y se quedó. Y se quedó. Se quedó el 3. Y el 2 sigue. Bien. Siguiente ahí. Si yo le digo este. Ja. 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 Y ahora, sigan. No, sigan, sigan, sigan. Ja. 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 Cuatro. Ja. Bien, cuatro, se quedan cuatro. ¿Cómo van por ahí? Bien, 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 bien. Bien, bien, hasta ahí. Bien, bueno, 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 vamos a probar esto. Voy a probar una canción, si mi internet me permite compartir. Espérame un segundito. Sí, estoy en la compu, me pude conectar. ¿Cómo? Sí, hay una nueva canción de Camilo que se llama Gopa Cara, la conozco, escuché en la Yodine. ¿Mirá? Sí, la conozco, que se llama Kuki Chaga. Gopa Cara se llama, ¿no? A mí, a mí el tema que me gusta es Álvaro Solar, Sofía. Bueno, pero hoy no es selección de canción. Vamos a ver una canción, una canción histórica que ha marcado a generaciones enteras y esta canción, a ver si estarán viendo, ahí ahora se está compartiendo. No la conozco, es de la historia. A ver, le gusta el domingo. Es importantísimo, escuchen, escuchenme, escuchenme. Ahora lo importante es si hablo es el ritmo, escuchenme, escuchenme la cosa. La base de este tema es muy simple. Pueden hacerlo pierna o mano, como quieran. Ven, que... ¿Me escucha ahí? Ahí está. Bueno, bueno, espérenme un cachito. Ahí está. Entonces, miren cómo va a ser, miren cómo va a ser. La base de este tema es muy simple. Hacerlo con manos si querés porque es... Todo el tiempo constante, o lo podés hacer con las piernas si querés. Es un tema base, muy conocido. Te quedan... Vamos a seguirle. Pero, yo le voy a agregar otras cosas a esto. Yo le voy a ir agregando. Es decir, si yo les digo, ahora tres, le agregamos el tres. Ahora dos, otro dos, le agregamos el dos. No, ahora va el cuatro, le agregamos otro cuatro. Le agregamos el ja, le agregamos este que aprendimos nuevo, que inventamos recién. Entonces, vamos. Simple. Vamos. Si no, escuchenme. Quedate con la base. El tiempo. Seguile el ritmo a Queen. Que no te van a dejar de lado porque es simple. Simple el tri. Entonces. Fin. Tengo el racio. Simple. Derecho. Vamos. Ahí, en tu casa, con todas. Te veo. Bien. ¿Cómo venís? ¿Venís bien? Le dame una señal de buque. Bien. Fácil. Derecho. Bien. ¡Derecho! Bien. ¡Seguí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Bien! ¡Ahora! Dos, cuatro. Trabajo. Vamos a sumar el doble, que tengo que sumar. Muy bien, vamos a sumar el doble. Ahora, llame, vamos a sumar 4. Ahora, bueno, vamos. Ahora, vamos a sumar el doble. Vamos. Bien. 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 Escuchame. Seguimos marcando bases. Bien. 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 ¿Cómo fue? Ahí terminé el tema por eso. ¿Cómo fue? ¿Bien? Dírenme. Bien. Bien. Si pudiste seguir la marca del tema, está perfecto. Es importante. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Sí. Vamos a hacerlo una vez más. Y con esta nos retiramos en el día de hoy. Dale. Mirá. ¿Viste que la base hace? Tu, tu, pa, tu, pa, pierna a pierna. Es decir, hace. Tu, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa. Va a ser pierna a pierna. pero escuchame ahora en vez de hacer tutupá con las palmas va a hacer doble tutupá 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 tutupupá se queda ahí a puro movimiento aceleración, calor actuar en este día le vas a sumar el doble de las palmas ya nos vamos con esto a ver, quiero ver esta vuelta con toda, vamos él no tiene ganas, no importa ya está, pero dale súbese y con toda entonces, yo les acompaño un ratito y después les veo bien 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 ¡Suscríbete al canal!